Ven, Espíritu de Dios Ven, alójate en mí Ven, Espíritu de Dios Ven, alójate en mí Toca todo mi ser Lléname de tu amor Te quiero alabar En este momento Toca todo mi ser Lléname de tu amor Te quiero alabar En este momento Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Espíritu Santo Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Espíritu Santo Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Espíritu Santo Ven, derrámate Ven, derrámate Ven, derrámate Espíritu Santo Ven, derrámate Ven, derrámate Espíritu Santo Ven, derrámate Sexto día De la novena Del Espíritu Santo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofender, por confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo ilumina los corazones de tus fieles. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de todo lo que es reto y nos conceda con su consuelo celestial. Amén. Oración del sexto día. Si tú apartas tu gracia, nada puro permanecerá en el hombre. Todo lo que es bueno se volverá enfermo. El don del entendimiento. El entendimiento, como don del Espíritu Santo, nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa religión. Por la fe, las conocemos. Pero por el entendimiento, aprendemos a apreciarlas y a apetecerlas. Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y, a través de ellas, avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros. Comenzamos a caminar digno de Dios todas las cosas, complaciendo y creciendo con el conocimiento de Dios. Oración. Ven, oh espíritu de entendimiento, e ilumina nuestra mente, que podamos conocer y creer en todos los misterios de la salvación y que por fin podamos merecer ver la eterna luz en la luz y en la luz de la gloria, tener una clara visión de ti, del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que hago en este día para que te digne ser adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi redirector, mi luz, mi guía, mi fuerza, y en todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme en María y con María, según el modelo de tu amor, de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. ¡Gracias! 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 Huye en mi corazón Apobérate de todo mi ser Señor Apobérate de todo mi ser Señor Huye